¡Abrina, galuya! ¡Tíralo, papaya! ¡Abrina, angustia! ¡Abrina, angustia! ¡Lakere, lakere, lakere! ¡Para amable! ¡Egan a kione de mi quien sabe, mambe! ¡Lakere, lakere, lakere! ¡Para amable! ¡Egan a kione de mi quien sabe, mambe! Que no puedes, que sí puedes. ¿Ya? ¡Para amable! ¡Abrina de mi que! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Vamos, papá, ¿verdad! ¡Eso es un poco más, mambo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Para amable, papá! Yo no te estoy moviendo Te puedo feliz no diré Te puedo feliz no te puedo No te puedo sin él ¡Gracias! ¡Gracias!